Cacamarca será testigo de la más grande celebración ¡Feliz veinticuatro aniversario! Historo del Perú ¡Perú! ¡En la primera vez! ¡Milder! ¡Milderones! Sábado diecisiete de agosto En el Palo Viejo Internacional Con él, la máxima expresión de la cumbia zancuatera ¡Deleites andinos! ¡Saúl Cova! ¡Los hermanos Paredes! ¡Hector Chávez! ¡Feliz veinticuatro aniversario! ¡Milderones! ¡Su proyecto hay acucho! ¡Este sábado diecisiete de agosto! ¡En el Palo Viejo Internacional! ¡Vamos paisita! ¡Te esperamos!